Hola que tal amigos, bienvenidas y bienvenidos a la presente emisión de reporte a través de TeleSol La Imagen de Sucre a nombre de Taxi VIP, Fridisenka y muy pronto conocerás la forma de hacer dinero desde tu casa con reporte. A continuación las informaciones más resaltantes del día. Bueno, agradecido por la visita de TeleSol acá al cierre del cuarto campamento vacacional del Sucre Fútbol Club. Desde que nosotros iniciamos este camino en el mundo del fútbol, tanto con los pequeños como con el equipo profesional, hemos venido queriendo dar la oportunidad a los más pequeños que tienen o no tengan un poco de conocimiento, que estén vinculados al fútbol, para que compartan y vean si les gusta este hermoso deporte. Hoy cerramos ya con niños de 4 a 12 años, ahorita está habiendo un juego de las representantes, que es parte del compartir, integrar a padres, representantes, niños y a la comunidad en general a practicar el deporte. ¿Qué otro, aparte de este, qué van a hacer? Bueno, nosotros terminamos ahora el mes de agosto el torneo apertura de la asociación de fútbol, donde estuvimos participando con las categorías 10, 12, 14, 16 y 18. Igualmente tenemos el equipo libre, que eran los muchachos que formaban parte de la tercera división, pero como no tenemos todavía listo el Lalito Velázquez, y para que no pierda condiciones, participamos en el torneo libre, también estuvieron compitiendo. Ahorita el próximo 19 inician las inscripciones en la escuela, con todas las categorías, desde los niños de 4 años en adelante, hasta los 18 años, que quieran participar y quieran entrenar en el fútbol. Bueno, hoy me siento más feliz, más alegre, con más fuerza, con más entusiasmo que nunca, viendo esa gran demostración de fuerza, de civismo, que desplegó el pueblo de Venezuela ayer en la toma de Caracas. Yo creo que esa demostración le está dando un mensaje claro al gobierno de que tiene que convocar desde ya el referendo revocatorio. Y estamos, desde hoy mismo, estamos invitando a la población de Cumaná, al Estado Sucre, porque el próximo 7 de septiembre, como lo dijo la mesa de la Unidad Nacional ayer, nosotros vamos a ir a todas las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral. Continuamos con esta lucha, continuamos con esta demostración de fe, de optimismo y de confianza que tenemos, porque este gobierno tiene que cambiar. Ya está bueno de hambre, ya está bueno de miseria, ya está bueno de que nos estén conculcando nuestros derechos. Eso que hizo el gobierno nacional con las Fuerzas Armadas desde el día 31, bueno, eso es prácticamente una dictadura, lo que estamos viviendo en Venezuela, donde se le trancan las vías, donde se le quiere eliminar de un plumazo los derechos a los venezolanos, los derechos a manifestar pacíficamente, los derechos a transitar libremente como lo establece la Constitución. Entonces, frente a un gobierno de dictador como este, lo que se impone en la calle es la resistencia para que convoquen el referendo revocatorio, porque la salida que queremos es una salida constitucional, pacífica y electoral. Bueno, en el día de hoy estamos informando, ¿no?, este, un clamor que hay en la colectividad del Estado Sucre sobre un bendito muro que está en la entrada de Malagrología, el frente de Farmogar. Hemos venido haciendo reuniones en el Gabinete de Infraestructura, desde aquí saludar al Gabinete de Infraestructura del Estado, liderizado por nuestro gobernador y por el camarada arquitecto José Marcano. Hemos hecho la articulación necesaria y desde obras públicas estamos empujando y hablando con nuestro gobernador para conseguir una tubería debido a una ventosa que está ahí, con un muro que ya ha ocasionado varios accidentes, que está en todo el medio de la vía. Y entonces es una ventosa, pues, en la cual, en conjunto con Hidrocoriba y otras instituciones, trataremos de quitar, ya estamos buscando la tubería, una tubería de 8 pulgadas de acero que nos va a facilitar PDVSA debido a la diligencia que está haciendo nuestro gobernador. Ahorita vengo de hablar con nuestro gobernador para ese caso y, bueno, y así ir coordinando todo con nuestro equipo, con nuestras máquinas, con nuestra mano de obra, hacer el trabajo, pues, y así ese clamor que tiene la colectividad del Estado Sucre, tratar de subsanar ese problema y al final, pues, toda la suma de felicidad posible y es una cosa que ya está, que ya tiene bastante tiempo y que ya se han realizado, varios, se han hecho, pues, varios accidentes ahí. Hoy, bueno, hoy estamos aquí de fiesta. La Misión Sucre va a agresar a 272 técnicos superiores en enfermería y, de verdad que, bueno, es un orgullo para mí, como coordinador de la Misión Sucre, en compañía del rector de la universidad y todo el equipo de trabajo de la Misión Sucre, este, ingresar, pues, entregarle el título a estos muchachos del Estado y, de verdad que, bueno, nosotros en este reimpulso, Sucre ha vuelto acá en el Estado y, en compañía de todo el equipo, estoy muy agradecido, muy contento por este acto de trabajo que me da la bienvenida acá, como coordinador estadual de la Misión Sucre del Estado. Entonces, bueno, invitamos a toda esa colectividad del Estado Sucre a que todavía tenemos procesos de inscripción en las aldeas hasta el domingo, pueden entrar al sistema de inscribirse. El tema es nosotros dar un reimpulso a toda la misión y fortalecer toda esa área y, bueno, ya que fue una misión creada por el comandante Chávez y, de verdad, que nosotros tenemos que potencializar la municipalización de la educación acá en el Estado Sucre. La realidad en mal estado perjudica la movilidad en la comunidad de Las Palomas. Los residentes de este barrio, al sur de la ciudad, piden a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Bolivariana del municipio Sucre la maquinaria para el pavimento de esta vía. Según la comunidad, son varias las vías que están deterioradas en la comunidad de Las Palomas durante mucho tiempo, así que el llamado es recurrente a las autoridades gubernamentales, tanto de la Alcaldía como de la Gobernación, para que se aboquen a resolver esta situación. Asimismo, se encuentra la vialidad en el sector Andrés Bello, muy cerca de la parroquia Valentín Valiente, en la vía que va hacia el monumento Icaiguire, donde un río de aguas hervidas junto a aguas de lluvia están impidiendo el paso peatonal. El llamado es a las autoridades para abocarse a esta situación, que usted lo ve a través del reporte de TeleSol, la imagen de Sucre. Con esta información hacemos una pausa para publicidad, al regreso venimos con más de Reporte. Emisión Estelar, continúe con nosotros.